Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los vídeos de expareja primera quincena de octubre. Ya llegamos a octubre Capri. Yo subí varios vídeos de expareja, así que bueno, estamos más o menos por la mitad. Van a tener todos los vídeos, así que despreocúpense. El tarot te va a contestar Capri que siente, que piensa y que hará al respecto a tu ex. En cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. ¿Ok Capricornio? Ok. Vamos a ver, vamos a sacar Baraja Egipcia, Raider White y Oshosen para la escritura. Y a preguntarle que siente, que piensa y que hará para esta quincena. Si no viste el vídeo anterior, te recomiendo que lo hagas. Se lo pincho acá arriba, al igual que pongo todas las recomendaciones del canal. Si tú sos luna, ascendente, venus o un Capricornio, este vídeo es para vos. Te recomiendo que conectes con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniano. ¿Ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Vamos a desplegar con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un vídeo. Que me sigas por Facebook de mi fanpage, Supernova Tarot. También podés ingresar en Instagram, donde subo muchísimos interactivos. Supernova yonga bajo tarot. Compartir el vídeo a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura Capri. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web que es www.supernova-almediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué da al respecto? Perfecto, vamos a sacar pollo Zen para cada pregunta. Así tenemos mucha, mucha data. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ponemos al derecho. Hermosa lectura Capri. Muy completa la verdad. Mucha, mucha data y para vos. Vamos a empezar con la interpretación. Ok. Primero y principal vamos a decir los signos que están fuertemente involucrados en la lectura. Vemos el signo de Aries, signo de Scorpio, Sagitario, Leo, muchos signos fuego, acuario, piscis, cáncer. Bueno, esos serían los signos igualmente con que seas Capri. Esta lectura es para vos, ¿sí? Bien, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos Capricornio, mucha espada. Ya saben, para los que hacen el curso del tarot conmigo y bueno, para los espectadores que aprenden tarot viendo las lecturas, que las espadas en el tarot son la mente, los pensamientos, ¿sí? Y me salen muchas cartas de pensamiento en el corazón. Así que estamos viendo acá una persona que claramente ganó su mente ante el corazón por completo, ¿sí? Tomó una decisión y esa decisión no la cambia, ¿sí? Creo que claramente es muy probable que esta persona sienta que te tiene comiendo de su mano o que puede claramente volver cuando quiera, ¿sí? Acá vemos una persona que le da la espalda a los sentimientos, no quiere detalladamente ponerse a pensar en ellos, al contrario. Lo que en este momento está pensando es ley, ¿sí? La carta de los condicionamientos, que habla mucho sobre el cambio de ese sentimiento. El loco, una persona que está pasando aventuras, teniendo aventuras en la vida, ¿sí? Así que es muy probable que esa lectura cuadre con una pareja que hace mucho que se separó y que hubo muchísima infidelidad, traición. El 3D de espadas, ya saben lo que significa, miren lo que es esta, es muy gráfica. Un corazón con tres espadas clavadas, no va a ser algo lindo, claramente lo que dice. Está hablando de una traición, está hablando de un corazón herido, de un corazón que esta persona hirió, o sea, tu corazón, o al revés, pero hubo acá dolor, ¿sí? Mucho dolor. Muy probable que tu ex, bueno, si querías lealtad, es probable que esta persona no se la haya tomado en serio, ¿sí? El arcano, también me habla mucho, el arcano del diablo, me habla mucho sobre los vicios, sobre las cosas que quizás personas utilizan para escapar de la realidad, o para sentirse más, cuando realmente tienen una autoestima súper pequeño. Pero bueno, en definitiva, Capri, vemos que esta persona no tiene intenciones de amor, ¿sí? O sea, son intenciones de vivir la vida, y que pase lo que pase, vivir día a día, porque claramente en su momento tuvo que darle la espalda a los sentimientos. Y eso hizo que todo se enfriara por completo. Voy a partir la lectura, como hago en todas las lecturas. Si te separaste hasta los tres meses, que sería yo creo que esta primera etapa donde puede pasar que haya una reconciliación, es muy probable que tengas contacto con tu ex, y bueno, sigan con esta relación cíclica que quizás tengan de estar bien un tiempo, un tiempo mal, un tiempo bien, un tiempo mal, etc. Si no tenés contacto ya hace mucho tiempo, de tres meses para adelante, que es cuando empieza el punto sin retorno, y el contacto cero realmente toma prioridad, es muy probable que también se contacte. Porque me sale la carta de la pasión dos veces, y esto me está indicando que esta persona está teniendo muchas ganas de tener intimidad con vos, ¿sí? Capri, entonces, por lo menos esas van a ser sus intenciones, ¿sí? Ok, área del corazón, creo que está súper claro, es un corazón que en este momento no quiere compromisos, y que no tiene ganas de excavar en sus sentimientos, ¿sí? Tiene la decisión mental como prioridad, ¿ok? En cuanto a los pensamientos, la verdad que es una lectura muy mental, si vemos las cartas que salieron en general, ahí me salen las copas, ¿y qué copas que me salieron Capri? Porque me sale el 10 de copas, que es la, no sé, pareja real, una familia feliz, yo creo que esta persona piensa que en algún momento esto se va a dar con vos, es su pensamiento, ¿sí? Y la carta del sol, la inspiración en la mente, pensamientos cálidos, pensamientos de que es una persona que realmente te quiere mucho, que quiere estar con vos, pero bueno, algo se lo impide, que es su mente, su mente totalmente gobernada por un pensamiento, ¿sí? Por eso mismo, fíjate en el arcano el sol, que se llama la inspiración, en los arcanos mayores egipcios, qué fuerte que es la imagen de esta pareja, debajo de un sol, con una firma de ángeles, es una pareja bendecida, pero bueno, en este momento hay un bloqueo súper gigante. Ok. En las cartas, las cartas yo sé, no las voy a explicar bien, pero en el área de la mente me sale la plenitud y el éxito. El éxito es una carta que dice eso, éxito. Claramente tus anhelos se van a materializar y creo que esta persona entiende que sería muy feliz a tu lado, pero claramente acá hay algo que lo está poniendo patas para abajo, que lo está haciendo que todo esto tenga un retroceso o se alentice, ¿sí? Dejamos las cartas yo sé para después. En cuanto a lo que es la acción, bueno, me sale. La pasión, el rey de copas, el seis de espadas, acompañado del cinco de copas. Ok. Capri. El rey de copas habla sobre el sentimiento máximo supremo. Lo que... Esta persona realmente tiene una copa llena de sentimientos para vos, ¿sí? Y creo que también las situaciones que esta persona haya vivido más la crianza que tuvo hizo que esos sentimientos no puedan fluir de manera sana. Porque habla mucho sobre una persona que tiene esta actitud de tener a la gente comiendo de su mano o de que todo el mundo haga lo que esta persona quiere. Entonces, bueno, Capri, claramente, los sentimientos en esta persona ahora no son prioridad. ¿Sí? Es prioridad el juego, la pasión, el sexo, los, no sé, los vicios. Eso es prioridad. Bien. Súper claro. Súper, súper claro. Ok. Bien. Las cartas Ojo Zen me dan un mensaje también recontra claro porque en el área de los sentimientos me sale la pasión y el loco, así que su corazón está libre, pero ya libertinaje. El área de la mente es una persona que igual quiere estar centrada y ser exitosa y vivir todo con mucha plenitud. Y en el área de la acción me sale la meditación. Creo que va a llegar el momento que esta persona tenga que buscar su centro y meditar sobre sus acciones que no está haciendo atrás a vos, sino a él o a ella misma. ¿Sí? Así que bueno, creo que esta quincena muchos van a tener contacto con sus ex, pero no van a fluir sentimientos, solo es algo pasional. Así que tratemos de, ya teniendo esta data con el tarot, de, ¿no? Elevar tanto las expectativas hacia la expareja, ¿sí? Más allá de que sea una ilusión o que bueno, uno claramente diga me gustaría volver a estar con esta persona. Quizás las cosas emocionales, sentimentales por ahora no tengan importancia, ¿sí? Así que, bueno, habrá que ver igual que dice video de la quincena que viene, activa la campanita si YouTube o Facebook o Instagram te avisan cuando subí el video de la próxima quincena. Si todavía no te suscribiste, Capri, hace la hora activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Espero que te haya gustado y hayas conectado con esta lectura. Te invito a que me dejes un comentario debajo del video. Mientras que sea con buena onda lo dejo en el chat. Beso en Ande Capri y nos vemos en un próximo video de Ex Pareja primera quincena de octubre. Hasta luego.